Carlos Antonio Vélez explotó contra Petro tras carta por polémica de Juegos Panamericanos. Salen a posar como redentores. El periodista puso en duda que haya sido el mismo presidente el que escribió la carta enviada a Pan & Sport. Una fuerte polémica se vio en Colombia por cuenta de la decisión de Pan & Sport de retirar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos de 2027. La situación se presentó debido a que el gobierno incumplió con el pago de lo que se había pactado. Y es que todo un terremoto político se ha generado en el país ante la situación por lo que el Ejecutivo busca opciones para lograr que la empresa reconsidere su decisión. Por ello, el presidente Gustavo Petro envió una carta a la organización para mantener el desarrollo de las justas. En la misiva de dos páginas, el mandatario colombiano afirmó que existe voluntad de su gobierno para superar los obstáculos que llevaron a la drástica decisión sobre Colombia y así poder realizar los Juegos Panamericanos en Barranquilla. El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez se refirió de manera contundente a la carta del mandatario y las acciones que ha adelantado su gobierno para lograr que Pan & Sport siga con el evento en Barranquilla. Por medio de su cuenta X, el comunicador fue contundente con el mensaje que publicó hacia el jefe de estado por los errores que se han cometido. Cuando se dan cuenta del tamaño de la embarrada, salen a posar como redentores y como siempre terminamos debiéndoles, dijo. En su mensaje Vélez puso un duda que la misiva fuera escrita por el mismo presidente. Y otra cosita de tono menor, ¿seguro que la escribió el firmante? Yo lo afirmaría eso, escribió. Previamente el comentarista de Portes ya se había pronunciado sobre el escándalo de los Panamericanos dejando en claro su disgusto. Me imagino el susto, todos los días, en todos los escenarios y en todas las competencias de Panamericanos, el grito del pueblo, después de los signos, pidiendo la salida inmediata del verdugo, comentó.